Si quieren aprender a hacer estas letras de collage que están súper chéveres y muchísimas, muchísimas más para sus stories, para sus reels que están súper virales, aquí les voy a enseñar cómo hacerlo para Android y para iPhone sin bajar nada. Y como pueden ver, están súper de moda para este tipo de videos o de reels y lo único que tienen que hacer es irse a GIFs una vez ya tengan la foto o el video y vamos a empezar a escribir aquí las siguientes palabras claras. Es importante que tomen captura para que luego no se les vaya a olvidar y esta primera lo que hace es sacarnos letras tipo de Scrabble. A mí la verdad me encantan, me parecen súper chéveres, súper tiernas, originales y así es como se ve. Tomen captura que yo los espero. La segunda tipografía es esta que estaban esperando y vamos a escribir collage letters para que nos aparezcan estas letras de tipo de revista con el fondo de colores o con el fondo clarito. Pero si lo que a ustedes les gusta son las que son blanco y negro, vamos a cambiar la palabra letters por la palabra letras, collage letras. Y así es como tenemos las letras de revista tan famosas en Reels y en TikTok. Ahorita vamos a utilizar esta palabra para simplemente buscar estas que son un poco más infantiles, un poco más tiernas, son más femeninas, también me gustan muchísimo. Y para los más masculinos, si que les gustan las letras más rockeras, aquí tienen estas, están animadas, así que están buenísimas. Estas también son un poquito como más femeninas o más infantiles y estas últimas, aunque no está todo el abecedario, están súper chéveres para hacer palabras claves. Si ustedes tienen otras palabras, por favor, déjenlas abajo en los comentarios y sirven para TikTok y también sirven para Stories. Por favor, déjenlas para que así yo haga una segunda parte de este video o todos podamos aprender con esas palabras e ir a utilizarlas. No se les olvide suscribirse a este canal y compartir este video con sus amigos. Muchas gracias por ver. Chao.